Debía ingresar la afición de Monterrey, pero no ingresaron por ese sector. Básicamente los dejaron pasar por un lugar donde no debían y se toparon básicamente enfrente con la porra de comunicaciones, con la afición de comunicaciones. Y pues ahí empezó ese bochornoso espectáculo, esas imágenes lamentables, que se viralizaron de inmediato en Guatemala, en México y en toda Latinoamérica, porque fue súper penoso. Así que me parece que fueron amenazas previas, fue también mala planificación de la seguridad del partido, lo que provocó que se hayan topado, que se hayan enfrentado las barras de cremas y Monterrey. Oye Pedro, entonces por lo que entiendo, cuando vemos estas feas imágenes terribles de lo que pasó afuera del estadio, entiendo que la gente de Monterrey al no entrar por el lugar que le correspondía, por una falta de organización, pues se encontró con los seguidores de comunicaciones y ahí es donde se prende la mecha, ¿no? Correcto, ahí fue el tema. De hecho, la directiva de comunicaciones en la misma tarde del juego ayer avisó que los aficionados de Monterrey, el requisito fundamental para entrar al estadio era tener su pasaporte. En otras ocasiones ha sucedido en Guatemala que aficiones contrarios a comunicaciones, digamos, o a municipal, que es el otro grande, se alían, digamos, o se juntan con los aficionados de otros países como para ir a chocar con las barras. En Guatemala, desde hace 10 años, está prohibido la afición visitante, digamos, organizada en los estadios a raíz de un hecho de violencia en el cual mataron a un aficionado. Entonces, supónganse ustedes un clásico, en el caso de México sería Chivas América, no podrían entrar a aficionados de Chivas si América es el local o viceversa. En Guatemala es así. Los clásicos de municipal y comunicaciones, cuando es el local, solo puede haber afición local. Y eso ha pasado durante los últimos 10 años, lamentablemente. Entonces, en este caso me parece que las autoridades no previeron que venía gran cantidad de afición de Monterrey. Y pues, bueno, la afición entró porque no tenía que entrar y la policía no estuvo atenta para decirles, miren, aquí no hay señores, es en el lado opuesto del estadio, que en realidad no tenían que estar. Y bueno, ahí fue donde fue este choque, que en realidad estas tomas son básicamente a 30 metros del estadio, del Nacional, pero luego la bronca siguió en otro lado, que ya está mal. No lo tiramos después de ese punto. Por eso hay otras imágenes que luego, ya con el cielo de noche, hablar. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Te saluda Raúl Eduardo Urbañanos. Muy buenas tardes. Oye, una pregunta. Para nosotros es complicado el poder distinguir qué cantidad de aficionados de Monterrey iba, porque todo lo que tenemos son redes sociales o algunas tomas de televisión. ¿Tú tienes idea, más o menos, qué cantidad de afición del Monterrey estaba allá? Estaban hablando de un número de 400 aficionados. Muchos. Pues es muchísima gente. Qué pena, qué triste que esto suceda en el fútbol, Pedro. Muchísimas gracias por orientarnos y por informarnos qué fue lo que sucedió. Un abrazo desde la Ciudad de México hasta Guatemala. Un abrazo, Pedro. Igualmente, un abrazo enorme. Efectos en el programa. Y bueno, ojalá que siempre viva el fútbol y que estos episodios violentos no se vuelvan a repetir. Ojalá, ojalá así sea. Ahora, el asunto después de la victoria de Monterrey ya no es el asunto de la cancha, ¿no? El asunto es, ¿cómo llegaron ahí 400 seguidores de Monterrey? ¿Cómo llegan a Guatemala 400 seguidores de Monterrey? ¿Se paga su viaje? ¿Se los paga el club? Porque aquí es en donde me parece el Tato Noriega debería aparecer y decir, nosotros no tenemos nada que ver, o nosotros financiamos el pasaje de estas personas, ¿no? Sí, 400 personas, son muchas, ¿no? Para un partido de esta envergadura, ¿no? Empezando apenas en la fase de octavos de final, partido de ida, un partido que en teoría debe haber ganado el Monterrey, se me hace mucha afición para este partido. Sí sería muy bueno que el Tato Noriega aclarara el tema, si van financiados por el club o cada quien se paga su viaje. Pero lo que es una realidad es que una vez más la barra del Monterrey aparece en problemas, una vez más, ¿no? Sigue pasando el tiempo y siguen causando muchos problemas y también es cierto que la directiva del Monterrey no les ponen hasta aquí, ¿no? Pues sí, también como dice Pedro Mijangos, que hicimos contacto con él, pues también la organización del partido dejó mucho que desear. O sea, se juntaron todas las cosas y esto fue lo que se dio. ¿Hubo heridos? Sí, hubo heridos. Y afortunadamente no llegó a más, afortunadamente.